Y hablábamos de la Amazonia, ¿te acuerdas? Sí, efectivamente. No tenía nada que ver, pero bueno, surgió en la conversación. Digo porque estoy rodeado de dos extraordinarios músicos, de tres, porque él es más joven, pero también es un extraordinario músico. Arturo Hortas, muy buenos días. Hola, buen día. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Digo esto porque Arturo tiene mucho que ver con la música que se hace en nuestra tierra, pero tiene mucho que ver con la Amazonia y con un proyecto musical o cultural, me atrevería a decir, que esta mañana hemos querido que le cuentes a nuestros oyentes. Un proyecto de vida, prácticamente, porque yo soy el típico cantautor social, comprometido, que ahora cada vez quedan menos, realmente, pero que por razón se acabó en la Amazonía ecuatoriana, que es donde empieza ya la puesta. ¿Qué es donde acaba aún? Cuando las razones de la vida, ¿no? Pues ¿dónde acaba? Te podría contar cómo llegué, pero mejor resumimos. Cuéntanos, Arturo. Hace como cuatro años y medio que llegué por allá a trabajar en un proyecto educativo de cooperación, que además está, pues colabora muchas instituciones aragonesas. Entonces, es la Universidad Campesina. En ese lugar vivo un montón de cosas y decido, pienso en contarlas, primero a través de la música y después a través del vídeo. A través del vídeo, entonces publico un digipack, un disco, un disco-vídeo que se llama En la mitad del mundo, que hablaba antes el compañero Juan Bolea del Ombligo del Mundo, pues a mí me ha recordado también, la mitad del mundo es un lugar que hay en Ecuador, que es por donde pasa la línea cero, la línea ecuatorial. Sí. Entonces, esto se presenta en Ecocine, un festival que tenemos en Zaragoza, que es Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente, en finales de noviembre de 2009. Y ahora tenemos, en mayo del 2011, una nueva oportunidad, porque hemos cambiado, ha cambiado la fecha de Ecocine, una nueva oportunidad de ver otro trabajo mío, y en este caso ya solo documental, que se llama Sucumbíos, Tierra de la Cine. Entonces, bueno, he pasado de la música al documental, aunque la música está muy presente en este nuevo trabajo, y simplemente he querido contar la situación en esa zona de la Amazonía de una serie de nacionalidades indígenas que se han visto muy perjudicadas por la extracción excesiva y errónea, con pocos cuidados, del petróleo. Bueno, no tiene nada que ver el tema de Japón, porque estamos hablando de un desastre natural, son cosas radicalmente distintas, ¿no? Pero lo que sí nos enseñan estas cosas es que, al final, la madre naturaleza es, desde luego, la madre. Al final es la madre de todos y a la que todos debemos agradecer la vida, ¿no? Y, sin embargo, vemos cómo el ser humano en la Amazonía, pero también en otros muchos lugares del planeta, ¿no? Se empecina en conseguir unos réditos económicos rápidos a costa de lo que sea, ¿no? No sé si es un problema de ansiedad o cuál es la cuestión. En este caso, en esa zona de la Amazonía, en Ecuador, uno de los primeros países... Me perdonas un momento, que te interrumpa. Voy a decir una barbaridad. Espero que la dirección de esta casa, en fin, me corrigirá seguro, pero me la deje decir. Creo que sí que es un problema de ansiedad. Creo que es gente que si escuchara más canciones de Moncho y hiciera lo que dice Moncho, que se hace con sus canciones por la noche, con más frecuencia... Más el amor. Exactamente. Si hicieran más el amor y fuesen más felices y su familia les acompañase y tuviesen amigos de verdad y demás, probablemente no harían todas esas barbaridades que hacemos. Bueno, es una cuestión ya muy estructural y muy profunda. Yo me prefiero limitarme a lo que conozco y, desde luego, estoy bastante de acuerdo contigo. En este caso, el tema que hablabas tú de la madre tierra, de la Pachamama, en Ecuador es uno de los primeros países del mundo que en su constitución, la nueva constitución del 2008, reconoce los derechos de la madre tierra. Habla del buen vivir. El buen vivir es una filosofía de vida practicada por los indígenas de Sudamérica de toda la vida. Entonces, ellos en este caso son un ejemplo en el cuidado de la naturaleza. Luego hay otras cosas que, como todo el mundo, pues todos somos humanos, lógicamente fallan. Pero en el tema de la naturaleza, ellos siempre le han cuidado porque es su tierra, ellos viven ahí. De hecho, ellos no tenían título de propiedad de su tierra porque consideran que son de la tierra. No la tierra es de ellos, sino que ellos son de la tierra. Entonces, y de hecho, cuando han llegado el hombre blanco, entre comillas, ellos han tenido que luchar por las tierras en las que ellos han vivido durante miles de años. Han llegado y se han apropiado de eso. Entonces, toda esta serie de cosas son las que cuento. Y llevo cinco años en esta aventura, no sé cuánto tiempo durará, y a lo mejor se me presenta otra historia. Por eso digo que soy cantautor social. Y entonces, Arturo, ¿se puede colaborar de alguna manera contigo, con este proyecto? ¿Se puede participar de algún modo? Ya lo están haciendo, por lo que dices, algunas instituciones aragonesas. Algunas están volcadas ya, ¿no? Sí. El tema de la educación está cubierto con este proyecto de la Universidad Campesina. El tema de los indígenas, que tal vez se quedan un poco desplazados en este asunto, bueno, yo lo que sugiero es que entréis en internet, que os metáis en la web de Ecocine, que es festivalecocine.com, creo, si nunca me recuerdo, y Ecocine importante, la C de cine en realidad va con Z, porque estamos en Zaragoza, ya sabemos. Claro. Estamos mucho en la Z. Allí podéis haceros amigos, el festival, y encontráis información, pues tanto de este documental como de muchos trabajos. Este año han llegado 230 películas, el doble que el año pasado. Películas de China, de Irán, de África, de Sudamérica, de todo el mundo. Entonces, pasan muchas cosas. Arturo Hortas, la próxima vez vienes a cantarnos, por favor. ¿De acuerdo? Esta mañana hemos querido conocer esa historia maravillosa. Un aplauso para Arturo, por favor. Gracias, Arturo. Suerte. Suerte. 4.000 horas de radio en directo. Esta es la Radio Autonómica de Aragón. Están escuchando cada día más.